¡Suscríbete! 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 que los test server ahora están a mk3 sale todo está mk3 entonces también para que vayan viendo cómo es el poder o la potencia de estas armas pero básicamente todo es mk3 pega durísimo y obviamente los módulos también están al máximo esto es como su potencia máxima que podríamos sacarle bueno todavía nos faltaría la de la de los drones la de los pilotos pero casi su potencia máxima pega durísimo esta bestialidad pero aquí es como un tipo láser ahí aquí vamos a activar el escudo de lares para protegernos un poquito pero es una brutalidad chicos van todo lo que pega pero ahí vamos a pegarle un poquito porque ese sujeto traía escudo pero es una completamente locura chicos ver aquí vamos a ir disparamos un poquito nos vamos a ir de este lado se lo quise equipar en el ares porque en este server pues en este tercer ver casi nadie trae rompe escudos entonces está perfecto ver aquí y dice es un skyros creo le disparamos un poquito más y como tenemos la retribución pega durísimo pega durísimo con la retribución es a estar más sinceramente la veo jodidísima obviamente es su primera edición en el tercer ver pero tal vez ya sabemos que todas las armas en el tercer ver pueden variar pueden haber cambios entonces ahorita es un arma infinita básicamente es una una arma infinita vale así como núcleo cualquier así pero este es un arma como una gecko infinita sale pero pega brutalísimo entonces esa es la primera edición puede que tengamos cambios a futuro tal vez esta arma llegue para la próxima actualización que sería la 8.7 tal vez o más adelante aún no sabemos pero puede que después le agreguen tiempo de recarga que por favor por favor que le agreguen aunque sea cinco segundos de tiempo de recarga porque un arma infinita con estos niveles pega brutal chicos pega brutal pero aquí es que es que se es que tengo una barbaridad de estas armas estamos de este lado estamos protegiéndonos sólo vamos a salir de vez en cuando y cuando tengamos la habilidad cargada para protegernos para protegernos ver vieron eso vieron eso ese daño que logra hacer lo toque y lo toque y se destruyó ver acá vamos a vamos a ver si podemos hacer otro poquito de daño para y ver ahí otro poquito de daño con él con la retribución bien se esfumó ese robot con la retribución una completamente locura chicos y esta es la versión bueno son dos versiones medianas y dos ligeras pero ahora imaginémonos ya sabemos que siempre la versión pesada pega más que todas las versiones pero imagínense un vehemote con cuatro cosas de éstas va a ser una locura ahora ya sacamos en la retribución le regresamos un poco de daño nos escondemos por si no nos activan en la stand pues escondernos un poquitito y vamos a salir aquí un poquito vamos a salir un poquito aquí ok ya casi vámonos para acá al lado vamos a vamos a pegarle ese sujeto creo que es un que es este sujeto le damos vean aquí vean 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 y gilí vean ese daño pues es que es el daño es absurdo es absurdo y si está en mk3 pero a mí me preocupa porque digo en campeón cuando salgan estas armas todos los pay to win la van a tener y mk3 y va a ser una completamente locura el diseño del arma y la idea creo que ya sabemos que pixonic a veces suele o casi siempre suele como reciclar todas las armas este quítate jager y quítate hijo de la ok ya se quitó bien ya sabemos que pixonic tiende como a reciclar armas y obviamente el tipo de función esto es un reciclaje tanto de de prisma de gecko y obviamente es un arma infinita pero pero pega durísimo pega completamente durísimo a ver vamos a sacar este vegemot con cuatro de estas armas a ver qué tal funciona a ver qué tal se siente porque son cuatro armas pesadas esta arma es una es una completamente barbaridad chicos está rotísima esta arma vamos a ver con la que son cuatro armas pesadas a ver qué tal funciona vamos a activar a ver cómo despacito despacito pero firmes ok le bajamos la tercera pero pero que no vieron eso joder no desde que está rotísimo esto le pegamos un poquito por acá A ver Vamos a darle un poquito por acá Lanzamos los rayitos ahí Ok Ok, ok, creo que no le estamos dando nada Pero vámonos de este lado, a ver Bien, vamos a desactivar las cuatro armas yo creo para ir un poquito más rápido Ok, vamos a avanzar un poquito A ver si le podemos pegar a alguien, a ver si podemos darle a alguien Este luchador aquí cayó No sé qué tan efectiva sea contra un titán Pero si a un robot le pega durísimo yo creo que a un titán le puede hacer algo de daño Sí, vean, 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 vean Vieron esa parte, le sacamos, no tanto, pero sí le sacamos un buen porcentaje de la vida Y con estas cuatro armas Ok, a ver ven para acá, ven para acá Le disparamos, se va a ir por la baliza de ese lado Yo voy a tratar de capturar esta baliza Ok, vamos a ver si le pegamos aquí en esta esquina Aunque sea con dos armas Uy, 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 bien Ok, acá, uy, me cayó un titán aquí en la cabeza Me van a destrozar A ver si le puedo dar al otro, al que estaba ahí atrás Bien, le estamos pegando al de ahí atrás Y casi nos lo llevábamos El sujeto que estaba ahí atrás Bien, ahora vamos a sacar al Hawk Vámonos a sacar al Hawk de este lado El Hawk con armas MK3 súper poderosas El Kamehameha que lanza pega durísimo Porque sabemos que el Kamehameha tiene una potencia debido al nivel de armas Si traes armas MK3 El Kamehameha que lanza el Hawk va a pegar durísimo Entonces, con estas armas Ese Hawk va a pegar brutal El Kamehameha va a ser literal un Kamehameha aumentado por 10 Ok, aquí este es Este que es un... Un Indra, creo que sí es un Indra este Y es que Pixonic Cada vez se la fuma más Cada vez se la fuma más Ahora vamos a ver si le podemos dar Podemos destruir a este Ahí le damos un poquitito Un poquitito más Y cae, cae A ver si nos lo llevamos nosotros Vean, es que el arma se ve como una Flux Como una Gecko Como una Prisma Pero infinita y súper poderosa A ver, vámonos de este lado Vamos a ver si podemos capturar la baliza del centro Y les digo Pixonic se la fuma cada vez más Hace... Parece que fuera de ley Yo creo que sí es de ley para ellos Que cada arma que saque nueva Pues tiene que ser más poderosa que la anterior Y por lo menos, por lo menos Hasta ahora, hasta la fecha en la que estoy grabando este video chicos ¿Hasta qué fecha estamos? ¿En 10 de Diciembre? ¿En 9 de Diciembre? Ya ni me acuerdo Bueno, hasta esta fecha 10 de Diciembre de 2022 Aún tenemos muchos, muchos robots meta ¿Sale? Normalmente Pixonic Antes En tiempo de antes No podía sacar un robot meta Porque sacaba un robot meta Y en ese mismo momento Nerfeaba a los que estaban antes Ejemplo Estaba un Aoyun Le metió como 4 nerfeos Y sacó un Hawk Después Estaba Hawk super poderoso Le metió nerfeos Y sacaron a Fafnir Y así se la iba Pero siento que estamos en una era De War Robots Donde tenemos Casi como 6 robots meta Porque tenemos a Harpy A Kepri A Siren A Revenant Porque Revenant sigue pegando bastante duro Revenant Tenemos a ¿Cómo se llama? A Serap Tenemos al puerquito este nuevo A Angler Tenemos a Neter Que es el nuevo robot Tenemos a Skyros A pesar de que es un robot Que solo funciona a veces Para capturar balizas Cuando te agarra desprevenido Con Sonicass Te destroza Entonces estamos en una época Tenemos a Mars Vean aquí tenemos un Mars También es otro robot meta Y hasta este momento les digo No hemos tenido nerfeos Para esos robots Tal vez para Revenant Y para Kepri Ya le dieron un pequeño nerfeo Por ahí Pero fue un nerfeo mínimo También al Serap Le dieron un nerfeo pequeño Pero créanme que yo En Liga Campeón Sigo reventando con el Serap El Serap sigue siendo Súper, súper poderoso Y a pesar de que Cuando te agarren en el suelo Como un Como un ¿Cómo se llama este robot? El Angler Pues si te va a destrozar Si te va a terminar destrozando Si te agarran sin habilidad Pero el Serap Sigue, sigue siendo poderoso Sigue siendo robot meta Entonces Tenemos muchas armas meta Bueno Bueno armas Siento que tenemos más robots meta Que armas meta Pero también Siguen habiendo muchas armas Que aunque ya no son meta Siguen funcionando bastante bien Entonces Espero que así sea Espero que Por lo menos Si Pixonic Va a sacar tanto armas Como robots meta Espero que los robots Que ya sacó anteriormente No les den nerfeo Por lo menos Que no le den Un nerfeo tan grande Como a Aoyun Que Aoyun es el robot Que ha sido nerfeado Muchas más veces En toda la historia De War Robots Que les den un pequeño rebalance Así como el del Serap Tal vez Ese rebalance Del Serap Para mi estaría perfecto Y no es porque lo tenga Para mi estaría perfecto Que fuera su único nerfeo Así como quedó El Revenant También para mi sería Perfecto Que así ya no le movieran nada Que así como está Kepri También Así ya no le mueva Le mueva nada Para que haya varios Robots competitivos Y que la gente No nada más Se enfoque a uno Porque es feo Es feo Por lo menos Yo así lo percibo Que estás jugando Vean aquí Me están atacando Que estás jugando Y solo ves Puros robots Serap Solo ves Puros Mars Puro Ves Siren Por ejemplo Anteriormente No veías En tiempos anteriores No veías A otro robot Más que no fuera A Aoyun A Hulk A Fafnir O sea No veías otra cosa Más que Un solo robot meta Porque era Lo más poderoso En ese momento No había comparación Y yo creo que Estamos en un momento En donde Tener tantos robots nuevos Porque Pixonic Cada actualización Saca un robot nuevo O armas nuevas Espero que sea bueno A pesar de que es malo Porque a lo mejor La gente En Free to Play No va a tener acceso Tan rápido A estos contenidos Pero por lo menos Si ejemplo Si yo fuera una persona Free to Play Y apenas Apenas Me saqué Supongamos Un Setup O un Skyros O un Mars Por componentes Por lo menos Que no tenga Yo miedo A que Después cuando Vayan a sacar Un nuevo robot O una nueva arma Me lo vayan a dejar Inservible Porque me lo dejaron Super nerfeado Entonces yo creo Hasta yo me sentiría A gusto Si fuera una persona Bueno soy una persona Free to Play Pero tengo el patrocinio Yo me sentiría A gusto Si ejemplo Ya hay 5 robots nuevos Y yo apenas Me saqué Si pongamos Un Que se yo Un Setup Y ya Hablemos como del futuro Ya sacaron 5 robots Después del Setup Y yo apenas Tengo un Setup Por lo menos Yo tengo la posibilidad De seguirlo utilizando ¿Por qué? Porque si le dieron Un pequeño rebalance Por ejemplo En su durabilidad Pero sigue siendo Muy bueno Entonces Así La gente No se limita A utilizar solamente Un robot Y puede utilizar varios Porque hay varios Robots competitivos Y aparte Están los robots T3 Ejemplo Un Mender Siempre hablo del Mender Pero el Mender Sigue siendo muy bueno Sigue dando muy buena Pelea en campeón Entonces Así podemos hacer Que el juego Sea más variado Sea más competitivo Bueno Competitivo Entre comillas Porque El emparejamiento No es muy bueno Pero Creo que podemos Hacer algo Si a los robots Que van Quedándose un poquito atrás O una de dos O no los nerfeas O les colocas Un pequeño Un pequeño rebalance Que no les afecte Tanto en su jugabilidad Que no los dejen Muertos Básicamente ¿Sale? Eso sería lo mejor Y sería lo más ideal Porque sinceramente Estas armas Las veo súper súper rotas Súper buenas Y Les digo El diseño del arma Está cool Lo único malo Es que Van a ser de 800 metros Y si tú tienes Puros robots De corta distancia Te van a acabar Destrozando A menos de que tengas Ahí tus tácticas Para acercarte Pero De ahí en fuera Me parece un arma buena Yo creo que En lugar de 800 metros Le pondría 600 Tal vez Para que no fuera Tan Tan castrosa A largas distancias Pero esta arma Bueno Estas tres armas Que es la medida De la ligera Y la pesada Que es Daeja Daeja O Doeja No sé Qué tipo de armas Qué Qué nombres son estos Vean ahí Cómo destrozan Estas armas Estos nombres A ver si me los aprendo Porque ya hay tantas armas A veces ya ni me acuerdo Cómo se llaman todas Pero es una brutalidad De armas Es una familia De armas Que va a ser muy potente Va a ser muy castrosa Pero les digo Ojalá que Pixonic Escuche Las opiniones De la comunidad Y por lo menos A mí me gustaría Que no nerfeara Las cosas O por lo menos Que no le diera Un nerfeo tan grande Como por ejemplo Al que le dieron A Revenant Revenant Sigue siendo un robot Súper súper fuerte Súper tanque El Kepp Igual sigue siendo Muy fuerte Muy veloz Pero Siento que ya están Están bien A comparación De los robots nuevos Que hay Creo que están perfectos Por ejemplo El Angler Es bien castroso Súper súper roto No le puedes dar Y espero que cuando Le toques un nerfeo Porque aquí A todos los robots Les toca su nerfeo A los meta Pues espero que no lo hagan Tan fuerte Ejemplo que Que le reduzcan El tiempo de la habilidad A tres segundos Que esté en el face Y No sé Un nerfeo Que no sea tan grande Para que en un futuro Lo sigas utilizando Y digas Es bueno No es el más poderoso Pero es súper bueno todavía Eso a mí Por lo menos Me gustaría Que pudiéramos Hacer a futuro Y que Pixone Tomara esta opinión De todos los jugadores En esto Porque Si Estas armas Les digo Acaban de sacar Las spray Que son para el nether Y ya Están pensando en otra Digo Nosotros cuando estamos En el programa de creadores Ya nos habían dicho Que que nos parecían Estas armas Y ojo chicos Viene otro robot No les puedo Revelar tanta información Porque nos dijeron Que no podemos Revelar información Pero va a ser Otro robot volador ¿Sale? Es otro robot volador Y estas armas Ya nos habían dicho Que iban a salir Bueno Por lo menos El nombre ¿Sale? Pero Viene un robot volador Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado El video Déjenme sus opiniones Sus comentarios Aquí abajo en la caja Y nos estaremos viendo En un próximo video Déjenme sus opiniones De estas armas Todo lo que quieran expresar Y los estaré leyendo Un saludo chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye